En la calle Puertas de Pro, en el centro de Soria, Boutique La Piñorra, todo en mercería y lanas. Expertos en trajes regionales, trabajamos con todo tipo de materiales, complementos y medallas de los santos de cuadrilla con diseño propio. Confía en auténticos profesionales. Pregunta por nuestro próximo curso de bordado de mantones. Boutique La Piñorra, la experiencia de toda una vida a tu servicio. En Puertas de Pro, número 19. Dale a tu pelo un nuevo estilo, un estilo diferente. Estilo 21, tu peluquería de confianza. Especialistas en peinados de ceremonia, corte y color. Contamos también con servicio de manicura, maquillaje y depilación láser más fotodepilación. Estilo 21, en calle Elviso 15, detrás de Colegios Colapios. ¡Conócenos! ¡Suscríbete! 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 Y estamos en Ágreda, estamos dentro de las fiestas de Nuestra Señora de los Milagros con el alcalde Jesús Manuel Alonso. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias. Bueno, qué precioso día, qué día tan especial y que por lo menos nos ha respetado la lluvia, la procesión. Sí, bueno, yo creo que el tiempo va a ser favorable, es muy importante para que las fiestas tengan éxito de participación y según las previsiones parece ser que el tiempo nos va a respetar, sobre todo el agua. Mucha gente hoy, sobre todo mucha gente con su fe, con sus creencias, viviéndolo, sintiéndolo y además, como siempre, con esa presencia en honor hoy al Corpus, en honor y al Cristo. Sí, hoy es el Día del Corpus, básicamente nos encontramos gente de Ágreda, agredeños, lo que son ya más devotos de la Virgen de los Milagros, al ser sábado, vendrán el sábado por la noche, el sábado durante todo el día, el domingo, hoy fundamentalmente estamos aquí los agredeños y los agredeños, como no puede ser de otra manera, tenemos una gran devoción a la Virgen de los Milagros, nuestra Reina y Madre, que es la patrona de Ágreda y todos los pueblos de lo que es la tierra de Ágreda, que son 17. Preciosas las alfombras florales, esas ofrendas que han realizado, imagino, desde primera hora de la mañana. Sí, la verdad que estas alfombras las hacen los quintos, la que estaba en la básica, la Virgen de los Milagros, la ha hecho precisamente mi quinta, yo no he podido participar por cuestiones de trabajo, pero que habéis visto es una gran alfombra y creo que es una tradición muy importante, la que se está estableciendo últimamente, que sean los quintos, los que cumplimos 50 años, los que de forma activa participan y se involucran en lo que es la elaboración, la proyección y el desarrollo de los distintos actos que se hacen en torno a la Virgen de los Milagros, que es una tradición que se está imponiendo y es muy bonito que la gente colabore y particularmente los que cumplen años, tres años, 50 años. Alcalde, precisamente le iba a preguntar eso, siendo este año quinto, ¿cómo lleva que por sus labores no pueda estar echando la misma ayuda a sus quintos? Bueno, pues yo he visto cuando llevaban al Santísimo Sacramento, me hubiese gustado también empujar, pero bueno, yo creo que hay que compatibilizar, mi cargo me exige estar donde debo estar y también me gustaría participar con los quintos, pero bueno, los deberes son los deberes y hay que estar cumpliendo los deberes de alcalde en este momento. Estamos a jueves, ¿qué nos espera en el resto del día? Bueno, pues hoy ya tenemos actuaciones religiosas, como hemos oído en misa, y tenemos una gran orquesta, la Fania, mañana yo creo que es también un día muy importante, tenemos actividades para los niños por la mañana y luego por la tarde, pues es un acto muy simbólico, muy importante, con mucho colorido, que es la ofrenda a la Virgen de los Milagros, que desde las seis y media de la tarde se sale desde el Paseo de la Desa, uno de los rincones también muy atractivo y simbólico de Ágreda, partiremos hasta la Basílica de la Virgen de los Milagros, donde hay muchísima gente vestida con traje regional y llevando su obsequio en forma de flores a la Virgen para demostrar su cariño y su afecto. Luego el sábado, perdón, el viernes por la noche, también hay un acto para mí que es muy importante, me gusta especialmente, que es el Rosario de Cristal, ya cuando es de noche, a partir de las nueve y media a las diez de la noche, se hace un recorrido por la villa, con una cantidad importante de farolillos y con mucha gente que ya va viniendo de otros territorios, de otros lugares, para participar en la fiesta de los milagros, es un acto muy emotivo. Luego ya el sábado es el día mayor, es el día de la solemnidad, de la celebración de la Virgen de los Milagros, donde ya por la mañana, peregrinando desde distintos puntos, de Aragón, Navarra, La Rioja, desde la propia tierra nuestra de Castileón, pues vienen peregrinando a llegar a las siete de la mañana a la Misa de la Virgen, también es muchísima gente la que viene a lo largo de todo el día y nosotros celebramos la Misa a las once, con todas las autoridades que vienen a nivel nacional, regional y provincial y ya la comida que se hace de acogida y de hermanamiento con todos los municipios y con todas las autoridades que celebraremos posteriormente. Yo creo que también tenemos una gran orquesta ese día, tanto el viernes como el sábado, Orquesta Pasarela, y la gente pues debe venir y debe concentrarse aquí en esta Plaza Mayor para disfrutar de las actividades musicales, del encuentro, del acogimiento que tenemos los agredeños, pero también para venerar a la Virgen de los Milagros, sea mucha gente la que venga y por tanto creo que en Agreda se dan todos los alicientes para que este fin de semana sea el objetivo, el punto destino de mucha gente que vea en Agreda pues un punto de encuentro para divertirse, también un punto de encuentro para venerar a la Virgen de los Milagros y para rezar porque la vida le sea feliz, le vaya bien y se supere sus problemas. Pues ahí estaremos presentes desde Soria TV, reconociendo estos actos y como siempre, alcalde, muchas gracias por atendernos y a seguir disfrutando. Pues muchísimas gracias a vosotros y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!